Honduras registra más del 50% de positividad en pruebas PCR, cifras nunca antes reflejadas desde que inició la pandemia, expresa la doctora Mixi Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia, y adiciona que esto significa que en el país ya solo predomina la variante Omicron. En las pruebas tamizadas salen el 97%, tamizado con Omicron, tenemos un reactivo especial para Omicron y Delta, sale Omicron. Ya prácticamente desplazó Delta, desplazó Agama, que es lo que circulaba en el país en los últimos informes de secuenciación. A criterio del doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos, estamos en la curva más alta del COVID-19. En estos momentos está subiendo, porque hay que recordar que en diciembre teníamos un 3%, luego ha subido a un 18% y en estos momentos está subiendo de un 40% a un 50%. Por su parte, el doctor Carlos Sumaña, presidente de los médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, se refiere a las posibles causas de tanto contagio. De los 4.9 millones de personas vacunadas con esquema completo, solamente un millón y medio tienen tres dosis, y esta es la razón por la cual hay cientos de casos de COVID-19 en estos momentos en el país. El personal de salud sigue recalcando que la única medida para hacerle frente a esta propagación del virus es continuar con el distanciamiento físico, el distanciamiento social y redoblar el uso de la mascarilla. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.